¿Qué tal gente? Bienvenidos a otro episodio de Smite. Estamos en el desafío del día. El desafío de hoy se llama Krakenhead o Cabeza de Kraken donde todos, absolutamente todos somos Poseidón. De una vez les digo, he sido Poseidón solamente una vez y lo di. Solo porque ni modo, es el desafío del día. Vamos a ver cuáles me sirven. A ver qué tal nos va entonces. Somos cinco Poseidones contra cinco Poseidones. Vamos a un tonto. Hay que tener cuidado aquí. Atacan a este que se me llevó de ruso. Atáquenlo. Es el primer. No. Atáquenlo. Jeje. Voy a atacar a estos. Muere. Atáquenlo. Ataquen a estos cuates. Cuidado con él. Le di. Odio esto. Me matan. Estoy muerto de hecho. Ahora me van a matar a mí. Pero vamos ganando. Ah, no. No vamos ganando. Oh, pensé que sí. Puch, había diez segundos de espera. No es justo. Vamos. Regrúpense. Vamos a ver. Kraken. Ya voy. Es que... Ah, ya sé por qué estamos perdiendo. Porque los Minions están entrando. Ah. No. No son los Minions. Muere. Entre los dos. Ah. Vamos Poseidón. Necesitas. Vamos a la carga. Cuidado. Sacan a ese Poseidón. A ver. Sí. Le di a alguien. Allá. ¡Ese! Ok, les maté, me van a matar a mi, bien, deslizamiento, deslizamiento, retirada, viene por mi, diablos, es un matar, no, no pude retirarme, vamos a ver, voy a levear el remolino ese, se lo van a echar, se lo echan, zig zag, ya voy, bien, yo voy, no, minios, los de los minions, los de los minions, los de los minions, los de los minions, jejeje, le di a uno, casi, no, no pude, estaba cerca, allá va uno, ya no le llego, uy, allá va uno, no le llegamos, no, que diablo le vamos a llegar, se regaló, ahhh, jocotes, déjalos, no, vamos serviendo, eh, matamos a alguien, ya voy, ya voy, me quedan estos, te lo he visto, te lo he visto, te lo he visto, me alcanzo el Lcm, ya voy, no, no voy, ¡Me matan! ¡Eh! ¡Le pegué un putazo! ¡Atrás! ¡Ah! ¡Diablos! 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 ¡Tiene sacaron metas! ¡Socotes! ¡Allá! ¡Ataquen a esos cuates! ¡Ataquenlos! ¡Ahí está! ¡Ataquen! ¡Ayuda! ¡Nice! ¡Ahí está! ¡Sombró! Ese no fue el mejor movimiento que puede haber hecho, pero se vio ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Ah! ¡Ya no le pegué! ¡Diablos! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Me pegan! ¡Me pegan! ¡Uyuyuy! ¡Ah! ¡Cocotes! ¡Ya no sacaron un resto! ¡Alevelo! ¡Eh! ¡Le agrupeemos a remolinos! ¡Diablos! ¡Ambiloid! ¡No! ¡No veo minions! ¡De ellos! ¡Mejor dicho! ¡Asaquen todos! ¡Uy! ¡Casi nos agarra! ¡Uy! ¡Nos agarran nosotros! ¡Ey! ¡Eso estuvo bien! ¡Vamos! ¡Retirada! ¡Vamos a mantenerse unidos! ¡La unión es la fuerza! ¡Es la clave! ¡Mjor dicho! ¡Tengan! ¡Tengan! ¡Aquí vienen estos! ¡Hay que tengan cuidado! ¡Nos atacan por la retaguardia! ¡Felarán! ¡Uy! ¡Me matan! ¡Retirada! ¡Rápido! 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 ¡Pose de un... ¡Vota! ¡Ya te digo! ¡Eso cuento no se mueve! ¿Por qué? ¡Vale! ¡Vale! ¡Que estoy comprando algo! ¡Atrás! ¡Eh! ¡Lo maté! ¡Ahí está! ¡Lo maté otra vez! ¡Agrame a los minions! ¡Todos! ¡Con cuidado! ¡Ahí vienen estos! ¡Uy! ¡Que se me matan! ¡Vamos! ¡Pose de un... ¡Pose de un...! ¡Por qué este no se mueve! ¡High five! ¡Dice! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Uy! ¡No nos pegamos ninguno! ¡Voy! ¡No voy! ¡Me quiere matar! ¡Ay! ¡No lo maté! ¡No lo fui yo! ¡Ahí se pio! ¡Ahí se pio! ¡Ahí se pio! ¡Tarán! ¡Atrás! ¡Ahí la maté! ¡Muéranse! ¡Eh! ¡Está estuvo bien! ¡Eh! ¡Doble... doble... ¡Cómate! ¡Level up! ¡Ya voy! ¡Tarán! 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 ¡Cuarenta puntos de diferencias! ¡Un montón! ¡Sacamos estos cuatro basuras! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡No le di! ¡A estos! ¡Se muere! ¡De nuevo! ¡Ay! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Ah! ¡Ahí estoy! ¡Me voy! ¡Cuidado! ¡Ahí estamos! Necesitamos retroceder ¡Por ahora! ¡Al ataque! ¡Cuidado! ¡Se dejaron venir de los dos lados! ¡Voy a entrar a este! ¡Ahí, claro! ¡Uy! ¡Remolinos! ¡Con este! ¡Ahí, hijo de la pucha! ¡Ah! ¡Va a matar! ¡Ah, no, no! ¡Casi me matan! ¡Retirada! ¡Retirada a todos! ¡Nos matan! ¡Matará! ¡Ya voy, ya voy! ¡Matarás! ¡Ah, daño! ¡Ahí te maté! ¡Atrúz! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Le di! ¡Que no me dé! ¡Que no me dé! ¡Oh, que se lo echaron! ¡Bien! ¡Ya solo 20! ¡Ah, no! ¡Ya solo 20 diferentes! ¡Le decía así! ¡Pero ya no volvieron a sacar! ¡Ya ataque a nadie! ¡Sí! ¡Se feí! ¡Bien él es! ¡Bien! ¡Ataquen a los minions! ¡Miradí que él que hace hasta allá! ¡Ahora hay que ir a rescatarlo! ¡Los coates ya se lo echaron! ¡Ahí estamos juntos! ¡Alguien me dio un... ¡Ya no tuvieron! ¡Eh, le di a uno! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ve, level up! ¡Al Kraken! ¡Vengase pues! ¡Cuidado! ¡Estamos juntos! ¡Eso era lo que temía que nos atacaban en todo el mutil! ¡Oh, remolino! ¡Ahí están todos! ¡Ay! ¡Aquí estoy yo también! ¡Para gran! ¡No puedo! ¡Me van a matar! ¡Ah! ¡Matar! ¡Echenselos! ¡Ya nos queda mucho! ¡Aca! ¡Aquí! ¡Échense a ese! ¿No tenemos lo mismo creo? ¡No! ¡Ah, no soy yo! ¡Ah, sí! ¡Creo que soy el único que está en el cometo! ¡Ya voy! ¡Todavía tengo mi Kraken yo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡No alcanzaré ese! ¡Morrete! ¡Ahí está! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me mataron! ¡Topo ruso! ¡Po ruso! ¡Po ruso! ¡Vamos! ¡Retira! ¡Ah! ¡Ya nos sacaron! ¡Cuarenta puta! ¡Ah, qué nombre! ¡Aún no está perdido todo! ¡Ah! ¡Ese basura se escapo todavía! ¡Ya voy! ¡Espérame! ¡Ahorita los voy a ayudar! ¡Tarán! ¡Agarna ese! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Ya vas! ¡Ya voy! ¡Eh! ¡Eh! ¡Creo que estaba salvo! ¡Retira! ¡No! ¡No quiero poder salir de aquí! ¡Necesito ayuda! ¡Ah! ¡Muerto! ¡André! ¡Ah! ¡Pero ya he muerto! ¡Porque nadie me ayuda! ¡Ah bien! ¡Se los hechó! ¡Bien! ¡Por lo menos los amontoné! ¡It's something! ¡Eh! ¡Me ayudé! ¡Y mi muerte! ¡Eh! ¡Ya voy! ¡Esto está más entretenido de lo que pensé! ¡Así que me va a costar más con Poseidón! ¡Porque como les digo la vez pasada! ¡Horrible! ¡Aguien! 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 ¡Ay! ¡Me matan! ¡No! ¡Pero casi! ¡Me quieren matar! ¡Me quieren matar! ¡Oh! ¡Mucha muerte! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Yo lo agarro! No, no creo alcanzarlo Pero... Voy a intentar ¡Cuidado! ¡Agárrelo! ¡Eh! ¡Sombrío! ¡Agrón a ese! ¡No se moría! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Eh! ¡Redujimos un cacho a la ventaja! ¡Vale chucha! ¡Otros! ¡Otros! ¡No me jajan de mí! ¡Vienen por mí! ¡Vienen por mí! ¡Ah! ¡También me dieron! ¡Jocotes! ¡30 puntos! ¡De diferencia! ¡Antes eran 40! ¡No! ¡Cochino Minions! ¡No se lo metieron ahí! ¡Ya voy! ¡Atrás! ¡Kroken! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡No se muere primero! ¡A veces se luchan! ¡Pero me morí! ¡Oh! ¡Cuánta muerte! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Atoque! ¡El último intento! ¡Eh! ¡La maté! ¡Tran a estos Minions! ¡Tran a estos Minions! ¡Ay! ¡Pero se retroceder! ¡Coreción! ¡Coreción, creción, creción! ¡Y sólo 20 de diferencia! ¡Vamos! ¡Hacemos un push-on así engasado! ¡Tal vez tenemos oportunidad! ¡Aquí estamos todos juntos! ¡Eh! ¡Nos van a matar con un Kraken! ¡Yo no tengo ultimate ahorita! ¡Atrás! ¡Ahí le di uno! ¡Cuidado! ¡No lo maté! ¡Me mataron a mí! ¡No! ¡Ya perdimos! ¡Está ahorita puntos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vincente! ¡Uy! ¡Uy! ¡Alcánceloos! ¡Voy! ¡Está borse chico que engasado! ¡Ataquen a este! ¡Échese low! ¡Bien! ¡Está muy cerca! ¡No! 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 ¡El equipo no necesita! ¡Retirado! ¡Retirad! ¡No puedo mover! ¡Ah! ¡Es que no soy yo! ¡Dah! ¡Jejeje! ¡Ven que quisiera yo! ¡Ya voy! ¡Vamos! ¡Es esto! ¡O nada! ¡Nooo! ¡Ahí hay unos, pero están hasta allá! ¡No le llegamos! ¡No le di! ¡Necesita ayuda! ¡Escolación! ¡Tres contra tres! ¡Tres y 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 tres! ¡Si alguien se muere! ¡Pierde! ¡Ah no! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Me mataron! ¡Dos a cero! Estuvo... ...muy entretenido ¡Todo! ¡Vean la animación de derrota! ¡Vamos a poner! ¡Buen juego! Bueno pues, entonces... ...hacer hasta la otra... ...hasta el otro, mejor... ...hasta el otro video... ¡Araléééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé